La palabra el diputado Pablo Kossiner. Gracias, Presidente. Nuestro interbloque trabajó el año pasado junto con el resto de las fuerzas políticas de oposición en la búsqueda de consensos para poder proponerle a los argentinos una salida a la problemática de tarifas. Y así se avanzó en la aprobación de una ley que establecía, como aquí ya se dijo en varias oportunidades, una referencia para la realidad tarifaria y que la política tarifaria que llevaba adelante el gobierno sea reemplazada por referencias mucho más reales y que tenían que ver con el bolsillo y la necesidad de los argentinos y la capacidad de pago de los trabajadores, de las pymes, de la industria. Ante esta ley que hizo el Congreso, el Presidente decidió vetarla. La verdad que para nosotros hubiese sido más cómodo quizá que estar hoy discutiendo aquí, trasladarle toda la responsabilidad política exclusivamente al Presidente y decirle a los argentinos, bueno, la culpa la tiene el Presidente que vetó la ley, que es parte de la realidad. Pero no obstante lo cual decidimos seguir insistiendo en resolver el problema, porque el problema no está en echarle solamente la culpa al Presidente y decirle a los argentinos, el Presidente Macri vetó la ley y tiene que encontrar una respuesta. Ahora, si seguimos diciendo eso y la política de tarifa sigue siendo la misma, más allá de la responsabilidad del Presidente, quien sufre las consecuencias de esa política es cada uno de los argentinos. Entonces nos vemos obligados hoy a insistir, sabiendo claramente que no teníamos muchas probabilidades de sacar una ley, porque más allá del quórum no tenemos los dos tercios para habilitar el tratamiento sin dictamen, pero también debemos decir que la responsabilidad de habilitar las comisiones para discutir la política de tarifa es del oficialismo y es del gobierno. Nosotros estamos dispuestos a ir a cada una de las comisiones que se nos convoquen a discutir la política de tarifa, hay que cambiar la política de tarifa, hay que modificar la política de tarifa, no es una declaración política partidaria, coyuntural, es parte de la realidad. Si nosotros vemos, porque por ahí uno podría pensar, bueno, pero la verdad que en la Argentina las cosas no cambiaron para mal y no hace falta cambiar la tarifa o la política tarifaria desde el año pasado hasta ahora, pero la verdad que si nosotros analizamos algunas variables, comenzando por la inflación, que tuvo el año pasado un aumento del 47%, un poco más del 47%, cuando tomamos en cuenta que el promedio de los 3 años del actual gobierno en materia inflacionaria es del 34,6%, cuando tenemos en cuenta que este año se había presupuestado una inflación del 23% y ya las distintas consultoras privadas, organismos internacionales están hablando de un pronóstico de inflación superior al 30%, llevamos más de 11% acumulado en este transcurso del año. En este marco inflacionario, cómo no cambiar la política tarifaria, si tenemos en cuenta los salarios, uno podría decir, bueno, los salarios en la Argentina se bancan estas políticas tarifarias, bueno, no es así. El aumento de los salarios en la Argentina van por atrás de la inflación. La remuneración promedio en octubre del 2018 fue el 28% más de octubre del 2017, o sea, la recuperación fue del 28% en materia salarial en un año, o sea, 17,5% por debajo de la inflación. Inflación alta, salarios con pérdida de poder adquisitivo y tarifas en la Argentina que no tienen ningún parámetro racional en cuanto al aumento. Si seguimos con el análisis de algunas realidades y hablamos de la actividad económica, uno dirá, bueno, ¿será que la actividad económica en la Argentina ha crecido tanto que permite a la industria, a las pymes pagar las tarifas de hoy? Y sin embargo, tenemos que en el presupuesto 2018 se había previsto un crecimiento de la actividad económica de 3,5%. El real fue el 2,5% negativo. O sea, hay una franja de lo que el gobierno había ideado como actividad económica en la Argentina a la realidad profunda. Entonces, teniendo en cuenta que incluso cuando se firma el acuerdo con el Fondo Monetario, se hizo ese acuerdo previendo un marco de crecimiento de 0,5%, ni siquiera el marco de acuerdo del Fondo Monetario acertó a lo que realmente se dio como actividad económica en la Argentina. E incluso en el 2019 se prevé una caída de la actividad económica de 2,5%. Inflación en alta, salarios en baja, actividad económica de la Argentina por el piso. Otro elemento más que nos lleva objetivamente a no poder cerrar los ojos frente a este problema. Si hablamos del consumo privado, uno podría suponer, bueno, ¿será que el consumo aumentó? Entonces también es posible bancarse estas tarifas. Y bueno, en el 2018 se preveía un crecimiento del consumo de más de 3 puntos. La realidad es que ha caído 2,4% el consumo de la Argentina. De los 40 meses de gobierno hasta marzo del 2019 de esta gestión, en apenas 3 meses el consumo privado creció. Que fueron los meses septiembre, noviembre del 17 y enero del 18. El resto, 37 meses de gestión, 37 meses de caída de la actividad económica. Es imposible sostener esta política tarifaria que no tiene un marco racional de adecuación, no hay un parámetro racional de decir, las tarifas tienen que aumentar de esta manera porque la sociedad argentina las puede pagar, porque las pymes las puede pagar, porque la industria puede funcionar. Y si hablamos de industria, 3 ejes. La actividad, la inversión y la capacidad instalada. En la actividad industrial tenemos una caída, de acuerdo a la información oficial del 2018, del 4,8%. 4,8% de caída de la actividad industrial. 5,8% durante el 2018 de caída de la inversión. Y en cuanto al uso de la capacidad instalada, está en los niveles mínimos históricos, comparable al 2002 aproximadamente. 56% de capacidad instalada de la industria en condiciones de ser usada. O sea, casi la mitad de la capacidad de desarrollo industrial de nuestra Argentina está sin usar. Entonces, señor Presidente, no hay manera de no contemplar alguno de los proyectos que de los distintos lugares hoy se están planteando. Incluso hay candidatos a gobernadores del oficialismo nacional que prometen en sus provincias la baja de las tarifas. Entonces, creo que debemos sincerarnos todos en este marco. Creo que debemos sincerarnos todos en este marco. No es que si soy opositor en una provincia, prometo baja de tarifa, y si soy oficialismo a nivel nacional, sé que hay que cambiar la política tarifaria, pero miro para otro lado. Yo creo que hay que sincerarnos. Y por eso digo, cuando decía al comienzo de este debate, que estos proyectos que hoy pedimos debatir, como tarifa, violencia de género, créditos, uva, becas, no son proyectos de nuestros bloques desde el punto de vista de la idea. Son producto de que la gente toca la puerta de los distintos legisladores a lo largo y ancho de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires nos dicen, no podemos pagar tarifa, no podemos pagar los créditos uva, nos prometieron créditos sin inflación, no los podemos pagar, están a punto de empezar a rematar nuestras casas. Tenemos una problemática en materia de violencia de género creciente, donde hay falta de políticas públicas, donde hay que mejorar los niveles de presupuesto, los centros de estudiantes, los grupos de jóvenes nos piden recuperar el sistema de becas, mejorarlo, democratizarlo en materia tarifaria, señor Presidente, para ir terminando. No es otra cosa que recoger el criterio de la Corte. Cuando nosotros decimos declarar la emergencia en nuestro proyecto en materia tarifaria por dos años, donde decimos fijar como criterio racional, justo y equitativo para un eventual aumento posterior de tarifa a la emergencia, el índice de evaluación salarial, es algo lógico, no es algo que tenga que ver con una gran elucubración, cuando la Corte de Justicia, en el fallo Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y de la Solidaridad y otros contra Ministerio de Energía y Minería, sobre amparo colectivo, dice, las decisiones y objetivos de política económicamente implementadas, imponen al Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, es decir, una relación directa, real y sustancial entre los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios y resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Por eso pedimos, señor Presidente, que la política tarifaria de este gobierno recupere previsibilidad, gradualidad, razonabilidad y fundamentalmente, hoy la gente cuestiona la política tarifaria no porque no la quiere pagar, no la puede pagar, la PyME no la puede pagar, la industria no la puede soportar, tener más del 40% de costos internos en materia tarifaria hace inviable cualquier política de desarrollo en la Argentina y hoy, señor Presidente, lo que necesita es recuperar la Argentina. Es política de desarrollo, política económica vinculada a la economía real de los argentinos, dejar de pensar que el mercado acomoda mágicamente las cosas. En este país, el mercado, señor Presidente, nunca acomodó las cosas en función de los sectores vulnerables, de las PYMAS y de la industria nacional. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.